¡Soy la imagen! Pues no es muy bueno la cabeza no vendrá Es más bonito y emocionante si te veo En una foto pues de frente sería fatal Te mentiría si te digo que no puedo Que si me dejas no voy a sobrevivir Te mentiría si te digo que no puedo No se devuelvo alguna vez antes de ti ¡Otra vez! Te mentiría si te digo que en las noches A tu desvivir todos los memorias en canción Te mentiría si te digo que no puedo Te mentiría si te digo que no puedo Te mentiría si te digo que no puedo Lo que me hiciste no me va a romper ¡Vámonos! Ay, 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 ay Ay, 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 Si te digo que en la emoción y si te veo No me preocupes, te lo diré porque yo O quiero verte de nuevo ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se va, se va ¡Cama! Regretela el estilo y sigue en esta línea en la mitad ¿Qué pasa ahí? ¡Adiós!